¿Qué tal amigos y amigas de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta teleentrevista. Hoy vamos a hablar de ballenas. A propósito, de lo que pasó con esta ballena tipo 6 que varó en Caleta Lenga y que fue una de las notas más vistas en TVU Noticias, en la página web de TVU Noticias, lo que da cuenta de que hay un interés en la gente por estos temas. Cuando varó la ballena, de hecho, mucha gente se colocaba en la orilla, le daba pena. Pero antes de entrar al tema, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Susana Buchan, ella es de profesión oceanógrafa, es doctora en oceanografía aquí de la Universidad de Concepción, es profesora de la Universidad de Concepción, profesora visitante y también integra el equipo de copas, que ya sabemos es muy importante aquí en la Universidad de Concepción. Susana, gracias por conversar con TVU Noticias. Muchas gracias por la invitación. Primero decir que usted, no sé si es chilena, sé que es de nacionalidad inglesa, pero a lo mejor está nacionalizada, no tengo idea, ¿se nacionalizó o no? Todavía no. Ya, pero está aquí en Chile desde el año 2007, lleva harto tiempo y aparentemente, entiendo yo, no tiene ninguna meta en el corto plazo de irse de Chile, ella la pasión a las ballenas, ha dedicado su vida a estudiar las ballenas y vamos a conversar de eso. Susana, primero, cuéntenos cómo nace en usted, digamos, el tema de las ballenas, ¿por qué le interesó tanto ese tema y dedicó su vida profesional a eso? Sí, bueno, yo tuve la suerte de chica de pasar los veranos en una parte de Canadá donde mi abuelo, en la costa este de Canadá, donde todos los años visitan muchas ballenas y ocupan esas zonas como área de alimentación, como muchos sectores también de la costa chilena, ¿no? Y entonces, desde muy pequeña, tenía justamente la oportunidad de ver a estos grandes cetáceos, embarcarme en barcos muy sencillos de turismo de avistamiento, de whale watching en la costa de Canadá, y entonces fui desarrollando como esta pasión por estos animales y también por el océano en general, por estar arriba en las embarcaciones, todo eso, me encantaba navegar y ver las ballenas, entonces, desde chica, desarrollé este interés y luego, un poquito más grande también, empecé a entender un poco la historia de la caza de ballenas, los riesgos de conservación que todavía sufren estos animales, ¿no? Y entonces, entré a estudiar oceanografía, pero siempre con el propósito de generar un entendimiento mayor de estos animales, de la oceanografía, de sus zonas de alimentación, de su ecología, su conducta. ¿Pero en Canadá hay hartas ballenas? ¿Por qué Chile? Bueno, hay hartas ballenas en verdad en todo el mundo, los grandes cetáceos son bien como politos en ese sentido, ahora, es cierto que hay ciertas zonas donde se están recuperando mejor que en otras, y en Chile, bueno, todavía no sabemos mucho, porque nos faltan datos todavía con suficientes antigüedades para saber si hay recuperación o no, pero sí, Chile es uno de los países más privilegiados para avistar cetáceos en el mundo, de hecho, en Chile se ve la mitad, el 50% de las especies de ballenas y delfines que existen en el planeta. Y entonces, yo creo que, claro, realmente, además como Chile tienes esta variedad de ambientes osanográficos para, como osanógrafa, para unas que le interesa la relación de los cetáceos con su ambiente, Chile es muy interesante porque ofrece como distintos ambientes, ¿cierto? Y también, muy al principio, en los primeros años, me habían invitado desde el Centro Ballenas Azul, una ONG con sede en Maldivia, liderado por el doctor Río Juque, a trabajar con ello, entonces, en mis primeros años en Chile, desarrollé el trabajo dentro del marco del Centro Ballenas Azul, y, bueno, un poco los astros se alinearon. Empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que había todo un tema, sobre todo en acústica y en osanografía, que desarrollar, y entonces me fui quedando. Sí, yo aquí voy a, para seguir conversando sobre este tema, voy a hacer referencia, no sé si lo digo bien, si no lo digo bien, me corrige nomás, Susana, por favor. Lo que hace Susana, bueno, a Susana hace muchas cosas, no solamente esto, pero, se hizo conocida a nivel mundial por grabar los sonidos, los cantos, no sé si se dice así, de la forma de comunicarse de las ballenas azules en particular, yo no sé cuántas horas habrá grabado, ¿no? Pero logró determinar, Susana, nuestra invitada, logró determinar que las ballenas azules en Chile tienen una forma de comunicarse distinto, un dialecto distinto, un lenguaje distinto al resto de las ballenas azules del mundo. ¿Cómo se llega a esa conclusión, Susana? Si se me puede responder en dos minutos, es imposible, pero, bueno, acerquémonos un poquito. Sí, bueno, las ballenas azules en general, ¿no?, a nivel mundial, presentan estos dialectos regionales. Y entonces... Pero, perdón, nosotros hablamos castellano, o hablamos español, o hablamos chileno, cuando hablas de dialecto se refiere a la diferencia que hay en el lenguaje, cómo se habla en Chile versus cómo se habla en Perú, cómo se habla en Venezuela, a eso se refiere como motismo, ¿no? No, una ballena azul chilena podría comunicarse, digamos, con una ballena azul del otro lado del mundo, habla más o menos un idioma, lo que pasa es que tiene alguna particularidad ahí en el canto, aquí, digamos. Exactamente, si uno ve los cantos de Antártica, del Oceano Índico, de California, de Chile, presentan ciertas similitudes, ¿no? O sea, siguen siendo ballenas azules, pero las chilenas tienen un patrón de sonido muy único, distinto a las demás, y eso, en el fondo, nos permite monitorear acústicamente esta población. Cuando llegué todavía estaba la pregunta, que yo creo que es un mito que todavía existe, ¿no? Como tal vez en el público general, pero era una pregunta hace unos años, de que si simplemente las ballenas azules en Chile iban de paso a Antártica, o si realmente eran una población chilena cuyo destino final de su migración es la Patagonia chilena. Y a través de la acústica, entonces, nos dimos cuenta que las ballenas azules de Patagonia y de algunos otros sectores del Pacífico Sur Oriental, todos tienen este mismo dialecto. Eso nos dice, en el fondo, que es un grupo de ballenas azules que migran entre, básicamente, cerca de Galápagos y la Patagonia chilena. No van nunca a Antártica. Son ballenas azules chilenas y tienen este dialecto único. Y eso después se ha ido confirmando también por análisis genéticos de otros colegas, por monitoreos satelitales, por fotoidentificación, por una serie de otros métodos. O sea, realmente estamos hablando de como una población de ballenas azules nativas, digamos. ¿Cuántas horas de grabación tienes? ¿Sabes o no? O sea, cientos de miles de horas. Tenemos muchísimas horas de grabación. De hecho, es un problema toda la información que nosotros debemos procesar. En los primeros años fueron muchas horas en el mar, yo, sosteniendo un hidrófono, ¿cierto? Desde afuera de una embarcación y grabando sobre muchos días, varios veranos. Y ahora estamos ocupando tecnología un poquito más sofisticada. Entonces dejamos anclados los hidrófonos en el fondo marino y eso nos permite entonces tener una cobertura continua en el tiempo. Y pueden monitorear desde otros lugares, no necesariamente desde el mar, porque me imagino yo, mucho depende de la condición meteorológica, de las olas, del tiempo. En el sur hace mucho frío, entonces es complejo. Porque le pregunto el tema de las horas que tiene grabadas, de las ballenas y cómo se comunican. ¿Usted cuando llegó a Chile no sabía nada de español, supongo yo? No, nada. También aprendí un dialecto chileno. Bueno, lo habla perfecto, puede incluso mejor que yo, que me dedico a este tema de la comunicación. Y después de escuchar, o aprendió español, digamos, en la práctica, que es la mejor manera de aprender idioma. Pero después de tanto escuchar las ballenas, ha aprendido, ha logrado entender lo que dicen. ¿Se comunica ella a un nivel básico? Así como, no sé, hay sonidos para el hambre, hay sonidos para la alerta, por alguna amenaza, o la comunicación es muchísimo más compleja, no lo sé. Bueno, la verdad es que muchas veces, como tenemos tantas decenas de miles de horas de grabaciones, nosotros no solemos escuchar mucho para hacer los análisis. Estamos muchas veces haciendo análisis automático de tratamiento de señal, que nos permite procesar los datos con mucho más rapidez, porque si tuviéramos que nosotros revisar al ojo y escuchar todos los meses y años de datos, no terminaríamos nunca. Entonces, es verdad que nuestro trabajo es mucho más computacional realmente que propiamente así como que estamos escuchando ahora. Siempre nos damos el gusto de escuchar algunos pedacitos. Y en ese sentido, claro, las vayanas azules tienen unas comunicaciones bastante simples. Producen muy poco sonido distinto. Hay dos categorías grandes. Uno que son los cantos, que son producidos por los machos, que se pueden propagar sobre grandes distancias en el océano, y que pensamos por lo mismo que serían algún tipo de canto reproductivo, para llamar a la hembra. Y luego, las hembras y los machos hacen otro tipo de cantos que se propagan mucho con menor distancia y que aparentemente se producen en contextos donde hay grupos de individuos cerca. Y eso puede ser alimentación, que es lo que vemos en Chile, pero hay algunas indicaciones que también podrían emitir los mismos tipos de localizaciones en contextos reproductivos. Pero son bien simples las comunicaciones. Entonces, y es cierto que sabemos, como no son animales que podemos tener en un laboratorio, por suerte, son probablemente los únicos animales que nunca hemos tenido, el ser humano nunca ha tenido en el contexto de laboratorio. Hay muchas cosas sobre qué significan las vocalizaciones, los cantos. Realmente es que nos quedamos bastante cortos. Entonces, muchas veces, más que entender mucho el lenguaje, bueno, sabemos que hay algunos contextos como alimentación, cantos de larga distancia, etc. Pero más que nada ocupamos el hecho de que son especies muy vocales, que van vocalizando y cantando mucho, para entender su distribución. Y mientras mejor entendemos la distribución de estos animales, y ahí estamos hablando también de azules, de vallenafín, de vallenaceis, de todas estas especies de misticetos muy vocales, mejor podemos proponer estrategias de conservación para justamente resguardar sus zonas de alimentación, su espacio de comunicación, etc. Mencionó la ballena Sei. Vamos al tema que genera esta conversación. Estamos hablando con Susana Buchan, ella es oceanógrafa de profesión, es inglesa, ciudadana inglesa, doctora en Oceanografía también de la Universidad de Concepción. Yo hice una nota de lo que pasó con esta ballena Sei que varó ahí en Caleta Lenga. La historia no terminó bien, la ballena finalmente falleció. No sabemos por qué. Varó, entiendo que, bueno, no sé si su equipo, pero sé que gente que con usted trabaja, Camila en particular, están haciendo exámenes para determinar la causa precisa de la muerte. Pero entre las cosas que me llamó la atención, que Caleta Chome en particular, que usted seguramente debe conocer, pasó de ser un lugar destinado a la caza de las ballenas a un lugar destinado a ser un santuario, a un lugar donde se las protege. Y ojo que ahí, porque yo conversaba con pescadores de los antiguos, de los viejitos, que trabajaron probablemente en la ballena, y ellos decían que no es verdad que esto era malo, que esto era bueno porque ellos se alimentaban de eso, y está bien, digamos, pero el contexto cambiaron. Y ahora los pescadores también se pueden alimentar de las ballenas, pero con el turismo ballenero, con el avistamiento, entonces hay también un cambio, hay un puesto importante. ¿Cuál es la valoración que hace usted de este hecho, que es sintomático, digamos, un lugar preciosísimo, como Caleta Chome destinado a la caza de las ballenas, y ahora sería transformado en un santuario? Sí, no, lo encuentro impresionante y muy poético finalmente, son estas vueltas que se dan a medidas que también el ser humano vaya evolucionando también, y la relación que tenemos con la naturaleza va evolucionando, entonces es un claro ejemplo de cómo cambian los tiempos, efectivamente llegó un momento en los 80, a finales de los 70, que simplemente ya no era viable cazar más ballenas, porque simplemente las poblaciones no daban más, y entonces en Chile y en la mayor parte del mundo se cerró la casa, y justamente también finales 70, 80, empezó como esta tendencia de turismo, de avistamiento, que bueno, realmente para mí fue también lo que me enganchó con la ballena, la posibilidad de hacer pequeños tours en la costa de Canadá también es lo que me enganchó con la ballena, entonces para mí lo encuentro como una herramienta hermosísima, primero de que la gente, como tú dices, pues vivir de la ballena, de esta manera como no letal, no invasiva, y por otro lado también que personas como yo y otros niños más, otras personas más, pueden ir a avistar ballenas, se pueden interesar a la ballena, pueden aprender sobre las ballenas, y a lo mejor de ahí sale algún otro futuro osanógrafa, bióloga marina, biólogo marino, entonces también es un vehículo realmente para la conservación y la educación ambiental, si el turismo de avistamiento está bien hecho. Vamos a la ballena 6, yo cuando reporté el tema me dieron tres o cuatro causas, a uno que esté enferma, que haya pasado, que haya estado enferma, que haya tenido alguna condición, como nos enfermamos nosotros, como cualquiera, ¿no es cierto?, enferma. Segundo, que haya sufrido algún tipo de accidente, con alguna embarcación, con el tema de la delicia, parece que eso está descartado. Y tercero, que ante la escasez de alimentos, digamos, haya aventurado mucho más hacia la costa de lo que en realidad debió haberlo hecho, una imprudencia, no sé, cometido por la ballena. ¿Qué cree usted? Mira, realmente no lo sé. Yo creo que su hipótesis es tan válida como la mía. Hay que pensar que un dato que siempre lo planteo, porque me parece que es relevante entender, de que estos eventos son sumamente misteriosos, en general. En Estados Unidos, con la mejor de las mejores respuestas de variamiento en el mundo, con un despliegue de recursos y de necropsia, etc., solo se resuelven un 50% de los casos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros con mucho menos recursos, una respuesta tal vez más lenta, o que le faltan más recursos o simplemente para hacer una necropsia completa, resolver esto? Claro, que llama la atención que fue un juvenil, que a veces por su bien experiencia se haya separado del grupo, o claro, que no haya resistido a, claro, alguna escasez de alimento. Yo creo que los análisis que se van a hacer ahora estos días, por ser la pesca y también por las biólogas marinas que están trabajando en esa zona, van a decir mucho, por lo menos ver, ok, tenía el estómago vacío, lo tenía lleno, si había alguna herida o no. Y eso nos va a dar algunas pistas más, pero yo creo que también tenemos que ser cautelosos y saber de que es posible que no vamos a llegar a una conclusión 100% certera, igual que el varamiento masivo de ballenas 6 en el Golfo de Penas hace unos años, nunca realmente se llegó a una conclusión definitiva, habrás acá, hay la posibilidad de hacer un muestreo más completo y el cuerpo es más fresco, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas ballenas vararon en el Golfo de Penas? Yo recuerdo eso, fueron muchísimas. 330 y tanto. Eso finalmente no se determinó, ¿cuál fue la causa? Hay una hipótesis que parece que es una posible, que fue por una floración de alga nociva. Sin embargo, claro, las ballenas 6 siguen muriendo y varando, no es con tantos números, pero todos los veranos en esa zona. Y claro, en el caso de ese evento, yo creo que solo se hicieron muestreos de unos pocos animales, entonces una muestra muy pequeña comparada al total de los animales, y fueron varios meses después. Entonces es muy difícil de... Sí, porque se encontró harto tiempo después de que había ocurrido el varamiento, como en un lugar más bien inaccesible. Cuando ocurrió el varamiento de la ballena acá, nosotros cada cierto tiempo hay varamiento, y esto se repite, voy a lo que se repite. Se repite el varamiento y se repite también una especie de no saber qué hacer, de cuál es el protocolo, la gente puede ayudar o no puede ayudar, qué pasa con los marinos que llegan y no hacen nada, que evitan que la gente se acerque, después llega otra gente que dice que así, que la demos vuelta, que no la demos vuelta, que corramos... Hay en general poco conocimiento sobre qué hacer con el varamiento de una ballena. Siento yo, no lo sé si lo hay, pero siento yo que si hay un protocolo, ese protocolo no se conoce. Y no lo conocen, no lo conocen, a lo mejor la autoridad lo conoce, pero no lo conocen las poblaciones locales, que son los primeros que tienen que reaccionar. Ellos no saben qué hacer. Entonces ahí tenemos una deuda, tenemos un problema que solucionaron, ¿no, Susana? Sí, yo creo que sin duda, o sea, en Chile hay una red de varamiento que se lidera justamente por el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura. Hay expertos dentro de Cerna Pesca y también entre los médicos veterinarios principalmente en Chile que están trabajando en el tema de varamiento y necropsia. Entonces hay ciertas cosas que hay que hacer y no hay que hacer. Por ejemplo, yo trabajo con animales vivos. O sea, realmente, aunque yo sé bastante ballenas, frente a un varamiento yo también directamente llamaría a hacer una pesca para saber qué hay que hacer. Ahora, está claro que manipular el animal puede a veces hacer más mal que bien, sobre todo si tratan de manipular el animal, de tirarlo para afuera, pero que finalmente el animal se termina dando vuelta. Si el espiráculo, por ejemplo, está tapado, ese animal se ahoga. Entonces, y claro, y uno puede hacer más daños que... La gente en su desconocimiento de pronto le tira agua. Está bien, está bien, porque uno es un mamífero, respira. Entonces le tiran agua, pero le tiran agua, lo que tú llamas el espiráculo, que es esa cosita por donde respira la ballena, digamos. Entonces, no sé qué tan bueno es tirarle agua encima, por ejemplo. Sí, eso no es bueno para nada. Es como ponerte... Si tú estás a punto de ahogarte, te ponen aguas en la boca o en la nariz. Eso no es bueno. Lo que sí, por ejemplo, tapar el animal y mantener como la piel, cierto, húmeda y protegida para que el animal no se acalora demasiado. Pero finalmente, o sea, mi recomendación es siempre llamar a Cerna Pesca y recibir indicaciones del personal que está especializado. Ahora sí, yo estoy de acuerdo que habría que hacer más... Tendríamos que tener más estrategias comunicacionales para que las comunidades costeras sepan qué hacer. Por ejemplo... Si Cerna Pesca no siempre va a estar a 15 minutos o a 20 minutos, puede estar a una hora al día. Exactamente. Y mismo Cerna Pesca, por ejemplo, para el tema de los enmayamientos, cuando las ballenas quedan enmayadas en algún arte de pesca, ellos en este momento están haciendo capacitaciones en localidades costeras, tienen un programa de capacitación en localidades costeras para que la gente en las comunidades sepan qué hacer y lo que no hay que hacer también cuando ven una ballena enmayada. Entonces, posiblemente sería bueno replicar eso para el tema de los varamientos. Estamos ya prácticamente culminando esta conversación con Susana Bucan, oceanógrafa, doctora de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Susana, ¿está todo por descubrir en el tema de las ballenas? ¿Hemos recién rozado la superficie del conocimiento de las ballenas? ¿Recién? O sea, mira, uno en ciencia siempre está construyendo, ¿cierto? Es un esfuerzo de equipo. Nadie está solo y nadie lo hace solo y siempre estamos construyendo sobre el conocimiento anterior. Entonces, se ha avanzado bastante desde particularmente el cierre de la caza de ballena y el desarrollo también de técnicas no letales para estudiar ballenas, porque antes venía mucho de lo que sabíamos venían de los balleneros. Entonces, estamos avanzando, pero falta mucho, mucho por conocer todavía de estos gigantes tan misteriosos. Muy bien, quiero agradecer esta conversación muy entretenida que hemos tenido con Susana Bucan, oceanógrafa, doctora de Oceanografía aquí de la Universidad de Concepción. Susana, muchas gracias, un placer conversar contigo, que estés muy bien. Gracias, gracias. Adiós. 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 Adiós.